La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes el establecimiento del sistema de actuación por compensación para la ejecución de la unidad UEX 12 San Leonardo y el proyecto inicial de urbanización de esta misma unidad, más conocida como Los Chinchorros. De modo que hemos aprobado dos trámites importantes. La aprobación inicial, por un lado, el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 12 San Leonardo, que es el nombre formal que tiene en el plan general, y a su vez el proyecto de urbanización. Son trámites iniciales, por tanto, una vez que se aprueba en esta Junta de Gobierno Local, dará lugar un trámite de exposición pública y tras él irá la aprobación definitiva. Recordaros que en mayo aprobamos la licencia de obra, que está supeditada a esta tramitación. Por tanto, con esto demostramos nuestro compromiso para avanzar en la tramitación de un asunto urbanístico de calado en la ciudad, que va a permitir rescatar a la gente que en su día fue víctima de la crisis financiera, de lo que fue la crisis estafa que supuso el boom inmobiliario en este país, en particular en la ciudad, tenía su rasgo fundamental en la promoción de Los Chinchorros. Y gracias a la mediación que hicimos desde el Ayuntamiento con CaixaBank y con la asociación de afectados, hemos conseguido que estas víctimas, después de 15 años, hayan recuperado gran parte de sus derechos. La portavoz y concejala de Educación, Ana Fernández, ha informado de la aprobación del pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, para la contratación de la estructura informática necesaria para todas las sedes de servicios sociales del Ayuntamiento, así como la digitalización del Archivo Histórico Municipal, dentro de la Estrategia EDUSI 2020. Paralelo a ello, se ha aprobado el pliego para la creación de una infraestructura de servidores para el Ayuntamiento. Fernández ha avanzado que la Junta de Gobierno Local ha respaldado el pliego de cláusulas para la contratación de 496 taquillas para guardarropa para los usuarios de los módulos de playa. Con este tipo de contratos seguimos trabajando, ha dicho, en la mejora de la oferta de los servicios de playa, tanto para la ciudadanía como para los visitantes.